¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pienso en todas las personas que van a llorar Cuando sepan que me fui del mundo sin luchar Puedo dominar sin vuelo y cobardía que todos amarán O mejor me bajo y vuelvo a empezar Vivía cosechando la mierda que plantaste Ahogado en tus mentiras, la droga me servía No quiero estar despierto, tanclado en este infierno Solo quiero volver a empezar Solo quiero volver a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!